Y hoy al celebrarse el noveno aniversario de la misión árbol, el gobierno bolivariano realiza en el Parque Nacional Guaraire Repano una jornada de reforestación y siembra de diversas especies de plantas desde el sector Los Venados. Vamos de inmediato con esta actividad. Especies de plantas desde el sector Los Venados. Vamos de inmediato con esta actividad. Buenos días, buenas tardes ya. 31 de mayo, Día del Árbol, Día Internacional del Árbol. Y aquí estamos en nuestro amado Guaraire Repano. De verdad que es tan hermosa la naturaleza que rodea nuestra ciudad, que nos consideramos privilegiados de estar aquí. Y más aún cuando nos rodeamos del futuro, de los niños y las niñas de la patria. Incluso aquí están estos compañeritos que son pequeños y pequeñas guardaparques. Ahorita le dijimos guardaparquitos, guardaparquitas y nos corrigieron. Pequeños y pequeñas guardaparques. Que se dedican, bueno, como tantos otros voluntarios de nuestra patria, a cuidar nuestros parques. A tratar de que todos los venezolanos tengamos la garantía en el futuro de contar con esta hermosísima naturaleza que nos dio como regalo la providencia a Dios y que tenemos el deber, como nos dijo nuestro comandante Chávez, objetivo histórico del plan de la patria número 5. Preservar la naturaleza, preservar la vida, preservar la especie humana y las especies, tanto de flora como de fauna, en nuestra Pachamama, en nuestro planeta. Bueno, y aquí imagínense ustedes, esta semana es además la semana del noveno aniversario de la Misión Árbol. Ayer el presidente Maduro le instruyó tanto al ministro que nos acompaña acá, ministro del Poder Popular para el ecosocialismo y aguas, Guillermo Barreto, como a Osli Hernández, que es la joven y nueva presidenta de la fundación Misión Árbol, que nace ahora para darle una gran fortaleza a la Misión Árbol, que es proyecto del comandante Hugo Chávez. Pues el presidente Maduro les instruyó la semana pasada a hacer un plan preciso para recuperar las zonas que fueron afectadas por los incendios forestales. Las zonas, como ustedes saben, sobre todo el último mes de la sequía, ahí se produjeron muchos incendios, todos los sentimos, en la mayor parte de la geografía nacional el aumento de las temperaturas y hubo grandes incendios en el Parque Nacional Henry Pitié, en el Guaraira Repano, en Canaima, en San Esteban, es que se llama el otro, ¿verdad? También en Mochima, también muy importante, allá en el estado Sucre. Y de verdad que los equipos respondieron y ya tenemos pues preparados a todos los voluntarios y a todos los protectores, movimientos ecologistas, ecosocialistas, conservacionistas, ambientalistas, como queramos llamarlos, y para que se incorporen a la plena readecuación, rehabilitación de estos sectores y de todos los demás sectores que se puedan haber visto afectados. Por acá está el gallito que nos está acompañando el día de hoy, un poquito inquieto el gallito, Jorge, Ana Paula, bueno, y los compañeros guardaparques. Aquí está, miren, el compañero Juan Carlos Dugarte, que está estrenándose esta semana como jefe de gobierno del Distrito Capital. Y le deseamos mucho éxito en todas las gestiones que tenemos por delante. Y por supuesto, miren, por ahí está, bueno, el general Reverol, que está al frente de nuestra querida Guardia Nacional Bolivariana. Aquí está la China, Marisabela Godoy, que está al frente de imparques, que estamos haciendo un gran trabajo. La ministra del Poder Popular para las comunas, Rosángel Orozco, la chiqui, que está presente. Por ahí lleva el general Zabarse. Y todos los equipos que se han incorporado. Dentro de unos segundos vamos nosotros a subir allá donde están los bomberos, donde están los guardaparques. Vamos a hacer un homenaje en nombre del presidente Nicolás Maduro. Esta semana va a haber muchas actividades y estamos seguros que toda Venezuela va a sentir el impacto y va a generar amor en todos nosotros para que nos incorporemos a la gran batalla por la preservación de nuestra flora, de nuestra fauna, de nuestra hermosa naturaleza. Y yo quería que alguno de los pequeños guardaparques, perdón, aquí por ejemplo este compañero, ¿cómo es que es tu nombre? Luis Bravo. Luis, tiene tres años en estas labores. Pues yo quería que tú nos contaras, Luis, ¿qué hacen ustedes exactamente? Tú vienes, estás incorporado ahorita en el Parque Nacional Los Chorros, ¿verdad? Aquí mismo, en Caracas. Y queríamos que tú compartieras pues con nuestros compatriotas, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué es un pequeño guardaparque? Buenas tardes, un pequeño guardaparque es aquella persona que cuida de su parque, cuida de los animales. No es ensuciar los parques porque eso es algo bonito que tiene nuestro país y quisiera que aquellas personas que tienen animales y cosas que los cuiden, los perros que los rescaten de la calle, por lo menos, misión nevado. Me gustan los animales mucho y las naturales y por eso estoy aquí conformando los guardaparques aquí en el Guarera Repano. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Luis, esa es la juventud, nuestros jóvenes. Por algo el presidente Maduro le entregó la misión árbol a los jóvenes. Y hay que reconocerlo así. Ya está la compañera Osli Hernández preparándose para el pase. Osli, prepárate. Sin embargo, primero vamos a caminar por acá para acercarnos hasta el set y explicarle al país unos anuncios. Aquí está Guillermo Barreto, el ministro de ecosocialismo. Ayer el presidente Nicolás Maduro. Yo quería compartir con ustedes esto antes de darle el pase a Osli para que ella misma haga una reflexión como nueva jefa joven de la misión árbol que llega esta semana a su noveno aniversario. Cuán orgulloso estará nuestro comandante Hugo Chávez. De que sigamos adelante con su sistema de misiones y sobre todo con estas misiones que son tan hermosas. Fíjense, el presidente ayer aprobó para todo lo que es la misión árbol 345.362.000 bolívares con su respectiva fuente de financiamiento. Así como también por el fondo chino, nada más y nada menos que nuestra alianza con China 2 millones de dólares para varios aspectos. Guillermo, por favor, vamos simplemente para dar alguna idea en las decisiones, más bien, ¿verdad? Aquí lo tenemos, mira. Aquí tenemos. Son 121 millones, ¿verdad? Para los viveros. Viveros comunales, viveros institucionales, viveros industriales. Y 2 millones también de dólares a través, por supuesto, de cualquier importación de nuestra Corporación Venezolana de Comercio Exterior. Y esto está, bueno, destinado a estos tres niveles de viveros de la misión árbol. Tenemos también, esto es, la adecuación y recuperación de viveros forestales en el sistema nacional de parque. Es decir, todo lo vinculado con imparque. El presidente allí nos aprobó 147 millones 862 mil bolívares que tienen que ser utilizados con mucha eficiencia para garantizar que todas las zonas que fue afectadas por los incendios forestales logremos tener la suficiente cantidad de semillas para recuperar toda esta zona. Y, por supuesto, se crea la Fundación Misión Árbol. Hay unos gastos asociados a funcionamiento. Fue aprobado también por el presidente, 66 millones de bolívares. Y luego de la prueba acá, vamos a mostrar, Guillermo, aquí ya con la firma. A prueba acá, la Junta Directiva de la Fundación Misión Árbol, donde, bueno, destaca a Osli Hernández Rueda como su presidente y compañeros que la acompañan. Y aquí lo dice con mucha claridad. Esto tiene que hacerse con el poder popular, con el poder comunal. La Misión Árbol le pertenece al pueblo. Y aquí le indica al ministro Marco Torres, ministro de Finanzas, que tiene que hacer todo en tiempo récord, que todo sea muy ágil. Y nos ordena que le informemos permanentemente de todas las acciones, porque esta Misión Árbol, en esta nueva etapa, es parte de la agenda personal del presidente de la República Bolivariana de Venezuela para reimpulsarla y llevarla adelante. Vamos a darle el paso entonces. A la compañera, ya oficialmente, Osli, eres la presidenta de la Fundación Misión Árbol, pero más allá de eso, encarnas a la juventud, al frente de la Misión Árbol, enorgulleciendo al comandante Hugo Chávez, enorgulleciendo al presidente Nicolás Maduro y poniendo en alto el nombre de todos los jóvenes y las jóvenes de nuestra patria. Ellos están aquí, bueno, cerca relativamente, nosotros estamos mucho más arriba, como a dos mil metros, pero ellos están en el estribo Catuche, en la vertiente sur, aquí mismo, en el Guaraira Repano. Y allá está Osli, la acompaña un equipo, hay comunidades, están los pequeños guardaparques también, están los bomberos del Distrito Capital, están los comités conservacionistas comunales, están las mujeres organizadas también, están estudiantes de la UNEFA, de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, de la Universidad Simón Rodríguez, los bomberos forestales y nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que se ha incorporado también. Bien, vamos a darle el pase a la presidenta joven de la Misión Árbol, Osli Hernández. Adelante, Osli. Muchas gracias, vicepresidente. Bueno, así es. Muy contentas, muy contentos todos acá, escuchando esos anuncios, pues agradecidísima con nuestro presidente Nicolás Maduro, por dar ese empujón, esa muestra, pues, de real compromiso con los intereses de nuestra madre naturaleza. Y bueno, aquí nos encontramos, como bien decía usted, en Catuche, en esta zona que, bueno, tuvo un impacto importante de afectación producto de los incendios forestales. Pero bueno, aquí está, pues, toda la comunidad, la juventud, todo ese equipo de hombres y mujeres, además que trabajan de manera permanente en nuestros parques, demostrando, pues, que es posible hacer cosas grandes dentro de esta patria bolivariana. Aquí, a mi mano derecha, podemos encontrar algunos escenarios en materia de formación que se desarrollan dentro de la Misión Árbol, porque hay que aclarar, pues, que nuestra misión existe desde el año 2006. Y el día jueves nos vamos, es a su noveno aniversario. Estamos nueve años, la revolución bolivariana, demostrando que sí es posible generar procesos comprometidos, sinceros, de amor, pues, hacia la naturaleza, y además con organización y con control de sus comunidades. Comunidades escolares, comunidades universitarias, el poder popular a través de sus consejos comunales y comunas. Esto es una tarea de todos. Y bueno, el presidente inyectó, pues, esa fibra, esa sensibilidad, pues, para que estos planes se mantengan vivos, ¿no? El día de hoy, en este espacio, como podemos observar, tenemos a toda una muchachada, pues, plantando distintos tipos de especies. En esta zona tenemos apamates, tenemos araguanelles, tenemos caobas, caro-caro, copey, flamboyán, paloemaría y yagrumo, son las especies que tenemos. En este momento, por aquí, pues, incluso me acompañan algunos jóvenes, algunas personas que quieren demostrar, pues, parte de estos, de estas plantas, pues, que tenemos, de hecho, por aquí, a mi mano izquierda, ¿cómo se llama esta planta que tiene esto acá? Mijao. El Mijao. Estas plantas, tanto el Mijao, como el flamboyán, como el caro-caro, son plantas propias del ecosistema de acá, del Guaraira Repano, lo que significa que nosotros estamos devolviendo, pues, ese equilibrio que en algún momento se ve interrumpido, producto del incendio forestal, ¿no? Aquí, casi todos los elementos que estamos viendo en este proceso de plantación son, insisto, parte del ecosistema. Y, bueno, también aquí yo me encuentro en compañía de uno de los viceministros del Ministerio de Ecosocialismo, quien, bueno, también nos va a dar como algunas especificaciones y, además de compartir con los niños y niños que están acá. Aquí tenemos un guardaparquito. Es parte de un esfuerzo de los camaradas de Imparques de formar, pues, nuevas generaciones con sensibilidad ya hacia la Pachamama. Pero, bueno, Vise, yo creo que usted nos puede explicar mejor ese proyecto. Muy bien, Osly. En primer lugar, bueno, tremenda responsabilidad que te toca continuar con el legado del comandante presidente. Una hermosa labor. No está sola, y aquí nada más vemos más de 400 personas. Solo en este punto del territorio nacional y solo en este punto del Guaraira Repano. Estas faldas del Guaraira Repano, estas montañas que han visto la historia de la Gran Caracas, que han visto la historia de Venezuela transcurrir y que recientemente han visto la historia de este proceso hermoso que lucha por la vida, que busca garantizar la paz, en este momento vuelve a ser protagonista de este escenario. Un relanzamiento, un reimpulso de la misión Árbol. No son solo palabras, no es poca cosa, como dice nuestro presidente. Nosotros estamos comprometidos en garantizar ese quinto objetivo, garantizar la vida en el planeta, garantizar la preservación de todas las formas de vida. Es un compromiso que viene desde adentro, es un legado que nos dejó el comandante. La acción del día de hoy forma parte de ese compromiso en el cual, acá en los estribos de Catuche, al lado de la quebrada de Catuza, estamos nosotros recuperando aquellos espacios que por cuestiones climáticas, cambios climáticos que no son ocasionales. Sabemos, el comandante presidente dijo, cambiemos el clima, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Esas frases tienen un potente significado. Nosotros día a día nos comprometemos con esa frase y si bien nosotros tenemos permanentemente acciones de control, de prevención de los incendios forestales, estamos conscientes. El panel intergubernamental de cambio climático reconoce que a nivel mundial, a nivel mundial, las condiciones climáticas de estos periodos generadas por el cambio climático hacen propensa a temperaturas altas, sequías, que son condiciones propicias y a nivel mundial se están ocurriendo grandes cantidades de incendios que superan los eventos normales. En este momento los niños van a comenzar a hacer la plantación para que nosotros con estas semillas que dieron producto a este árbol y estos niños que son semillas, que relevarán a esta juventud, relevarán a esta juventud que está expresada en Orly, que asume la nueva etapa de misión árbol. Pero aquí están los relevos. ¿Cuántos niños hay aquí en la misión árbol cuando Orly les entregue una misión fortalecida? ¡Vamos! Ok, vamos a preguntarte, ¿qué plantita tienes acá? La planta se llama caoba, y cuéntanos, ¿tú cuándo te incorporaste a los guardaparquitos? Un día que mi abuela me trajo para acá, ahí me enseñó que hay que cuidar la planta porque ese es el pulmón de todo el mundo y de Venezuela. ¿Y cómo te llamas tú? Luis Ángel Llovera. ¿Y con quién más viniste, Luis? Con mis primos. Ah, muy bien. Bueno, aquí está toda la familia, entonces, en este proceso. Luis, ¿vamos a plantar, entonces? ¿Cómo fue que te dijeron que había que hacer ese proceso? Cuéntame. Primero hay que romper la bolsa y sacar la planta. Y métela en el hueco y después romper el abono. Y después echarle arena. Bueno, aquí está, pues, con este gesto de nuestros niños y niñas, estamos entonces sembrando la patria, que es el eslogan de estos nueve años de la misión árbol. Es importante destacar que esta es una pequeña muestra a nivel nacional. El día de hoy hay diferentes actividades. De hecho, queremos destacar que justamente en el parque Henry Pitier hace minutos fueron esparcidos 5.000 avíos a través de, bueno, nuestros helicópteros. Y de esta manera, pues, tratamos de hacer un impacto importante con la pérdida sufrida en nuestro parque. Aquí tenemos una compañera también del Poder Comunal, de la UNEFA, en este caso. ¿Cuál es tu nombre, Linda? Geraldine Rivera. Geraldine, cuéntame, ¿tú viniste con quién? Con todos los compañeros de la UNEFA, de los Cumares del Tuy, apoyando aquí, junto con los niños, la senda del árbol, estoy nerviosa. Tranquila, tranquila. Cuéntame, ¿cuántos árboles has plantado tú en tu vida? Pues, ya la fecha se me perdió. Pero es muy importante, gracias que a los árboles nos dan vida y gracias a ellos que nosotros podemos estar aquí vivos. Y le damos un llamado de conciencia ahorita a todos los jóvenes que, por favor, no echen desechos tóxicos al ambiente, ya que eso causa contaminación atmosférica y daña a las plantas. Eso, ahorita, esto es lo que nos mantiene vivos y tenemos que cuidarlo y protegerlo. Así es. Bueno, entonces, seguimos en esta jornada, VICE. Tenemos, pues, muchos equipos aquí de trabajo. Tenemos acá a otra guardaparquitos que también está haciendo su proceso de plantación. ¿Cuál es tu nombre, Linda? Carla. Carla, ¿qué planta es esta que tienes acá? No lo sé. Ajá. Apamate. Mira, y cuéntame, ¿cuándo llegaste tú? ¿Cuándo te incorporaste a los guardaparquitos? Al principio, al mes. Ajá. Al principio, al mes. Ok, ¿y cómo te ha parecido la jornada del día de hoy? Bien. ¿Con quién viniste? Con, con unos vacinados del edificio. Pero, ¿y siempre vienen al Guareira Repano? He venido varias veces. Ok, ¿y cómo has visto al Guareira Repano en estos días? Bien. Bueno, entonces, seguimos acá. Vamos entonces a plantar este arbolito. ¿Cómo fue que te dijeron que había que hacerlo? Hay que quitarle primero la bolsa y después meterla en el hueco y echarle la tierra. Ok, bueno, muchísimas gracias, Linda. Bueno, de este modo, con este proceso que estamos viendo acá, desde Catuche, vamos a devolver el pase a nuestro vicepresidente. Queremos mostrarle, pues, parte de este trabajo en Fuertetuna. Hicimos un esfuerzo de mil árboles. Acá, solamente entre Catuche y Marí Pérez, tenemos 2.500 árboles. Y, bueno, el despliegue es nacional vice. Estamos cumpliendo órdenes de nuestro presidente. Y, bueno, seguiremos con la misión árbol, sembrando la patria revolucionaria. ¡Ale! 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 Allí el futuro, miren, ellos están aquí también, los pequeños guardaparques. Y ese gran trabajo que viene haciendo desde hace tantos años, el Estado revolucionario, porque fue el comandante Chávez, hace nueve años, quien dijo, miren, no es suficiente las políticas que hemos arrastrado de la Cuarta República para reforestar. Esto amerita una solución especialísima. ¿Y cuál era la solución que le daba el comandante Chávez a los grandes problemas? ¿Cuál fue la solución que le dio a los problemas de salud en atención primaria? Que le dio a la educación, al analfabetismo, a la vivienda, las misiones y las grandes misiones. Entonces creó la misión árbol. Y hoy está, bueno, hoy no, el próximo jueves cumple la misión árbol nueve años. Y tienen que ser los primeros nueve años de novecientos años. Porque precisamente políticas como esta son las que van a garantizar que el ser humano y que todas las especies que existen, existan efectivamente dentro de cientos y miles de años. Si nosotros hoy no hacemos lo que tenemos que hacer, como por ejemplo esto, si el mundo hoy, queridos niños y niñas, queridos miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estudiantes, que los veo por allá también, de la UNEFA y de otras universidades que nos acompañan, bomberos, combatientes de protección civil, también guardaparques, guardia del pueblo, pero si nosotros hoy no le ponemos un parado al capitalismo, bueno, difícilmente, dentro de cien años, nosotros contaremos con esta belleza aquí. Si nosotros hoy, como nos dijo tantas veces incluso, una de las primeras veces que yo lo escuché, fue en el año mil novecientos noventa y dos. No fue Hugo Chávez, pero fue su hermano, su padre, Fidel Castro, en la cumbre allá de Río de Janeiro, la primera cumbre de la tierra, quien dijo que nosotros llevábamos rumbo a la autoextinción si no cambiábamos estructuralmente el sistema que se nos había impuesto. Bueno, y aquí estamos, aquí estamos, en el año dos mil quince, y todavía estamos luchando para que los grandes países, los gobiernos de esos países que son los principales responsables de los problemas de contaminación ambiental, el efecto invernadero, el calentamiento global, ellos con su forma de producir desmesurada, incontrolable, insaciable, el capitalismo y sus falsas necesidades, son la razón fundamental de los problemas que hemos tenido. Esa sequía, y nosotros lo veíamos ayer cuando nos presentaron el plan los compañeros, esas temperaturas del último mes eran de verdad fuera de todo patrón climático en Venezuela, y generaron lo que generaron, fue el ochenta y seis por ciento de los incendios del año dos mil quince se generaron en el último mes. Incluso el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, bueno, tuvo que salir y pedirle al país que tuviese conciencia con el uso de la electricidad, porque las altas temperaturas y el uso de los aires acondicionados estaban trayendo problemas. El Estado, el gobierno revolucionario dio el ejemplo, y hubo una reducción del horario laboral para poder gastar menos, y así hay que tomar toda serie de decisiones, pero la más importante decisión es decidir dar la batalla, es decidir con conciencia enfrentar a todos los desmanes del capitalismo y poder en conjunto, como pueblo, como pueblos del mundo, cambiar el sistema, que tanto nos lo dijo el comandante Chávez. Ustedes se acuerdan cuando el comandante fue a Copenhague, eso fue en el año dos mil nueve, ¿verdad? Y allá con el presidente Evo Morales, tuvieron que hacer una estrategia, porque no les querían dar la palabra, ni al comandante Chávez, ni al presidente Evo Morales, allá en la cumbre por el cambio climático, tratando de que le entren la conciencia a los gobernantes de los países más poderosos de este mundo, que tienen que tomar medidas para la reducción de las emisiones de los gases contaminantes, medidas drásticas. Y entonces, al final, el comandante y Evo se montaron, casi que hicieron allí una alteración del protocolo, del orden público, pero se montaron. Y los dos coincidieron en lo que decían los pueblos en la calle que estaban manifestando y no los dejaban entrar, no los dejaban acercarse siquiera a la cumbre, allá en Copenhague, como ha ocurrido en casi todas las cumbres que se han hecho. Y dijeron, no cambiemos el clima, lo que tenemos que cambiar es el sistema, el sistema capitalista. Tenemos nosotros que avanzar con esa conciencia. Y esa es decisión individual de cada uno de nosotros. Y nosotras. Pero también es decisión colectiva. Es decisión colectiva agruparnos, organizarnos. Aquí veo rostro también de la juventud, de los movimientos ecosocialistas que nos acompañan. Y fíjense algo, muchachos. El presidente Nicolás Maduro le entregó la misión árbol a la juventud. Y cuando el presidente toma una decisión de este nivel y toma en cuenta la opinión de los consejos presidenciales de gobierno popular, como el de la juventud, él no es simplemente un enunciado, una declaración. Vamos en serio. Y la juventud tiene que cuidar, bueno, su presente y su futuro. Y son ustedes los principales responsables. No es Osli, no la dejen sola Osli. No, es toda la juventud que tiene que hacerlo. Le hacemos un llamado incluso a los jóvenes que no comparten el proyecto revolucionario que se incorporen. Hoy vamos a estar juramentando a los protectores. El presidente Maduro ha pedido que hagamos grupos de protectores por parque nacional, donde se sumen todos los guardaparques, la Guardia Nacional, los pequeños guardaparques, los movimientos ecologistas, las comunidades, los usuarios y las usuarias. Tantos venezolanos, tantos caraqueños, por ejemplo, que suben todos los días al Guaraira Repano, antes le llamaban el Ávila, y que hacen ejercicio. Estamos seguros que ellos van a querer incorporarse, que ellos van a querer retribuirle a este hermoso parque, tanto lo que les ha dado, en su salud, y en nada más presenciar esta belleza, y estar acá vale la pena haber existido. Y entonces ellos se van a comprometer también y van a dedicarle un poquito de tiempo al proceso de cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestros parques nacionales. No le dejemos esto a los bomberos, no le dejemos esto a los guardaparques nacionales, no le dejemos esto nada más a la Misión Árbol o al Ministerio de Ecosocialismo y Agua, esta responsabilidad colectiva de las comunidades, de los consejos comunales, de las comunas, de los movimientos organizados ecologistas, ecosocialistas, ambientalistas, como los llamemos, es responsabilidad de todo el Estado, de todos los gobernadores y alcaldes, no importa su signo político, todos tenemos que aportar a conservar el futuro de nuestros compatriotas. Yo entiendo que, antes de dar el próximo paso, vamos a hacerle un reconocimiento a unos compañeros que dieron su vida, dos de ellos perdieron su vida en el Parque Henry Pitié, combatiendo el incendio este mismo año. Y también, vamos a darle un aplauso a esos compañeros, ¿cierto? Y también vamos a reconocer, bueno, de manera simbólica, nada más son seis, pero yo creo que todos los bomberos y todos los combatientes contra incendios se merecen un reconocimiento y una condecoración, porque ustedes arriesgan su vida por lo más hermoso, que es la naturaleza y que es el futuro. Mira cómo vuelan las semillas, por aquí se están esparciendo. Bueno, adelante, le damos la palabra al orador de orden para hacer el homenaje y el reconocimiento. En este acto, reconoceremos el trabajo, el compromiso y el heroísmo de los bomberos forestales en la conservación de nuestros bosques. reconocimiento a los bomberos caídos en combate al fuego en el Parque Nacional Henry Pitier del Estado Aragua. Reciben los hijos del mayor José Aguilar, José Lisandro Aguilar y la ciudadana Nieves Margarita Aguilar Peralta. El mayor José Gregorio Aguilar se desempeñó en su último cargo como servidor público, director de control y extinción de incendios forestales. Sí, yo estaba compartiendo aquí con su hijo y su esposa, la hermana. Ah, son hermanos, son ambos hijos. Bueno, y el orgullo de tener un padre que dio su vida para proteger la naturaleza. ¿Saben qué? El presidente Evo Morales logró introducir en su constitución no sólo los derechos de los hombres, las mujeres, los seres humanos, sino los derechos de la Pachamama, de la naturaleza. Y como un gesto, pues, del presidente Nicolás Maduro, yo quisiera entregarles estas rosas que son parte, pues, de la naturaleza. Tu padre falleció fue en el estribo del lado Carabobo, ¿verdad? Sí, en el estado Carabobo, en los linderos entre Aragua y Carabobo. En los linderos. Ese fue un incendio que duró varios días y que estuvieron combatiendo. Bueno, y ahí está su nieta, ¿no? Que va a estar siempre muy orgullosa. Bueno, muchas gracias. Y siéntanse orgullosos y en nombre del presidente Maduro, los que necesiten también como familia, estamos dispuestos a colaborar con ustedes. Se lo merecen. Muchas gracias. Al ciudadano distinguido, Allende Arturo Linares Vergara, quien en vida se desempeñaba como subdirector de la Brigada Forestales de Protección Civil de Carabobo, recibe su esposa ciudadana, Dani Sugei Rojas, acompañado de su hijo de seis años, Allende Arturo Linares Rojas. Bueno, aquí está también señora Rojas y su pequeño hijo. Sabe que es un gran ejemplo y es muy duro, pero estábamos justamente conversando, fue el mismo incendio que se los llevó, ¿verdad? a ambos compatriotas. Y los vientos, que no fueron predecibles en su momento, pero ustedes que están allá, bomberos, forestales, guardaparques, ustedes dan su vida sin importar los vientos y siempre se los reconoceremos desde el fondo del corazón y aquí con esta compañera, lo que ustedes necesiten, saben que lo van a tener y para adelante, pues, orgullosos todos los venezolanos de haber tenido a ese compañero y de que él haya dado la vida por nosotros, porque eso fue lo que hizo. Muchas gracias. Muchas gracias. Imposición de barras a representantes de los organismos de seguridad ciudadana. Barras, honor al mérito por el regimiento de seguridad Guaraira Repano de la Guardia Nacional Bolivariana. Sargento Mayor de Segunda, Lenín Arellana. Gracias. 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 Misión Árbol que se está realizando a esta hora en la ciudad de Caracas y que también está sirviendo para reconocer a todos aquellos hombres y mujeres por su sacrificio en la custodia de nuestro medio ambiente. Gracias. Es importante destacar que además los bomberos forestales y la Guardia Nacional también está... Segundo, Cairo Castro Rodríguez. Gracias. Gracias. que en esta oportunidad incluyó la utilización de helicópteros Bel 412 y helicópteros Cougar del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Nº 10, a objeto de controlar las llamas en el principal pulmón vegetal de la ciudad capital. En la actividad que se ha realizado del día de hoy, se ha realizado también, va a la redundancia, actividades de siembras de semillas en las áreas que se han visto afectadas por las llamas en lo que ha sido esta temporada del año 2015. ¿Cuál fue el incendio más difícil de este año? Para venir, fue el de Guadalajara Reparo, fue difícil para la Alba. ¿Cuántos días se tardaron? Más o menos tres semanas estuvo ardiendo el Alba. ¿Y cuál era la labor que hubiera hecho? Bueno, con la Alba y Contrafuegos. Perfecto, un aplauso, fue el voluntario y voluntario, que se suman también. Quizás este reconocimiento que está siendo entregado en este momento, sirve también para reconocer una variante muy pocas veces mencionada, y es el trabajo que han realizado los voluntarios en la extinción de las llamas en los incendios forestales. En la parte, el sargento ayudante, Leonardo Gómez. Sobre lo que ha sido el fortalecimiento de los equipos de rescate y de prevención de incendios, es importante también destacar los bomberos metropolitanos de Caracas, que actualmente se le considera uno de los cuerpos bomberiles mejor equipados de la capital de la república y también de toda América Latina, toda vez que posee no solamente equipos móviles, sino también avanzados y modernos para la extinción de llamas, tanto en ambientes urbanos como en ambientes no urbanos. Cabo Segundo, Juan Pérez. En la última operación de envergadura realizada en el Parque Nacional Guaraira Repano hace aproximadamente ya un mes, fueron vertidos vía aérea más de 100 mil litros de agua en aproximadamente 110 operaciones aéreas realizadas no solamente en el principal pulmón vegetal de la ciudad capital, sino también en Fuerte Tiuna, donde este año se presentaron importantes afectaciones producto de las llamas, así como también en los sectores colindantes a Tazón, en la entrada a la capital de la república. Por el Cuerpo Civil de Guardaparque de Imparte, Guardaparque Nelson González. Es importante destacar que los sistemas de extinción de incendios a nivel de los sistemas aéreos han sido notablemente reforzados en la última década, gracias a la adquisición de nuevos sistemas de operaciones como los helicópteros MI-17 Panare de fabricación rusa, los cuales a través del sistema Elivalde permiten la atención de este tipo de incidentes. Estuvo combatiendo en los incendios peores que se registraron aquí en el Gualey de Repano, tanto en Galipán como en Sabaniel, ¿cuál fue el más complicado? En la zona de Sabaniel fue uno de ellos, y hacia la zona de Guatiles, ocupado, pero básicamente más que todo hacia la zona de Guatiles, que es una zona con mayor conflicto de la región. Bueno, a ustedes también, queridos compañeros, Guardaparque, de verdad es el corazón de todos los venezolanos, les agradecemos. y estos reconocimientos son pocos de verdad, pero es un jefe que ha querido el gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro y ahora es cuando tenemos que batallar los efectos del cambio climático lamentablemente no podemos nosotros detenernos desde el gobierno, pero sí vamos a hacer todo el esfuerzo para ayudarlos para dotarlos, para acompañarlos y para que en conjunto podamos seguir adelante muchas gracias, felicitaciones Guillermo Barreto ministro de ecosocialismo y agua yo quisiera un comentario sobre antes de dar el próximo pase sobre la labor que hacen estos compañeros y compañeras yo vi por allá por el fuerte muchas bomberas también incorporadas y guardaparques femeninas, de manera que vamos a hacer también un comentario sobre lo importante que es el rol que ellos están cumpliendo en este momento Sí, buenos días vicepresidente efectivamente nosotros estamos hoy y todos los días estamos haciendo reconocimiento continuo a estos compañeros y a estas compañeras que se han venido incorporando a una labor tan importante una labor que requiere de tanta entrega de tanta mística y de tanto profesionalismo desde las instituciones del gobierno bolivariano hemos hecho un esfuerzo para incrementar la dotación, el equipamiento la formación de todas estas compañeras y compañeros que están haciendo esta labor que de verdad nosotros no hay manera de recompensar lo que están haciendo como están poniendo en riesgo su vida para lograr salvar la tierra para lograr salvar la patria una cosa tan bella como es la naturaleza que en este momento se encuentra en peligro por razones, como decía el vicepresidente que no podemos controlar muchas veces el cambio global, el cambio climático producido y bajo la responsabilidad histórica de un sistema que ve la naturaleza como bienes, como mercancía nosotros vemos la naturaleza de otra manera nosotros vemos una sociedad diferente una sociedad hermosa donde el ser humano, las mujeres, los hombres los niños y las niñas viven en armonía con todo lo que los rodea por eso esta semana semana del árbol como la llamamos para nosotros no es un día para nosotros tampoco es una semana es una labor continua en donde nosotros formamos a nuestros niños a nuestras niñas en esta cosa tan bella como es reconocer semillas plantar árboles cuidar esos árboles y cuidar de esa manera todo lo que nos rodea eso es lo que estamos haciendo esto hoy es un día muy significativo para nosotros es un día donde nosotros le decimos a toda la población que la responsabilidad es de todos es de todas es de los venezolanos es de las venezolanas es de todos aquellos que vinieron a vivir a esta tierra esta tierra hermosa y que están ahorita compartiendo con nosotros esta tarea tan importante vamos a salvar la tierra y lo vamos a hacer porque lo queremos hacer porque creemos en eso porque tenemos un legado importante de nuestro comandante Chávez que nos dejó en el quinto objetivo histórico del plan de la patria donde se veía claramente la importancia de ver hacia el futuro de ver el socialismo al futuro eso significa solidarios nosotros con nosotros colaboradores nosotros con nosotros pero también solidarios con la generación que viene por delante eso es lo que estamos haciendo señor vicepresidente estamos aquí muy contentos y con muchas ganas de seguir poniendo nuestro hombro poniendo nuestra fuerza para seguir hacia adelante con la construcción del socialismo y del ecosocialismo en nuestra patria hermosa muy bien muchas gracias ministro y efectivamente el reto el desafío es inmenso el desafío es inmenso pero tenemos que abordarlo y lo hemos abordado de manera temprana incluso en Venezuela y tenemos mucha legislación que nos apoya y tenemos que hacer todas las redes internacionales para forzar a los poderosos para que tengan ellos que les vamos nosotros a torcer el brazo finalmente así como pretendía el presidente de Estados Unidos que pretende continuamente torcerle el brazo a los que no opinan igual que él nosotros vamos a torcerle el brazo a los poderosos porque tiene que imponerse la humanidad y tiene que imponerse la vida por encima de la muerte incluso nosotros en un rato vamos a ver como nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestra Guardia Nacional Bolivariana se incorpora ahorita le hicimos un reconocimiento a uno de sus efectivos pero ellos se incorporan plenamente incluso vamos a ver como van ellos hoy a sembrar bueno a lanzar las semillas desde el helicóptero para que se pueda reforestar nuestro baraire repano pero vamos a ir con el próximo pase una de las líneas fundamentales que el comandante Chávez nos pidió y en la que el presidente Maduro es sumamente insistente es en que los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela así como las comunidades de los corredores que estamos rescatando con la gran misión barrio nuevo barrio tricolor tengan que ser comunidades ejemplos ejemplares tengan que ilustrar la construcción del socialismo y precisamente allí en cada uno de los urbanismos de la gran misión vivienda tiene que existir tiene que generarse con su base de misiones con sus brigadas de jóvenes Robert Serra tiene que generarse y crecer la misión árbol y embellecer no solo el urbanismo que ya es por supuesto necesario sino más allá el punto y círculo que nos pedía y que nos sigue pidiendo nuestro comandante Hugo Chávez y tenemos entonces aquí en la avenida Bolívar el compañero ministro Ricardo Molina de vivienda y hábitat y él está allá con Mayerlin Arias Mayerlin Arias integrante del órgano superior de la juventud donde están las brigadas ecosocialistas Robert Serra ahí están participando brigadistas y están plantando en el urbanismo en ese hermoso urbanismo ¿quién iba a pensar que los excluidos de los excluidos que los pobres de los pobres los que estaban en alto riesgo en las laderas cayéndose los últimos que llegaron a la repartición de la riqueza en la ciudad y que en el año 2010 perdieron su hogar o estuvieron en riesgo de perderlo y fue el comandante Chávez allá hasta Antímano hasta La Pedrera y fue hasta Falcón y fue hasta Alzulia y les dijo nosotros les garantizamos su vivienda con la gran misión Vivienda Venezuela vamos a los refugios dignos ¿quién iba a pensar que ellos los pobres entre los pobres iban a tener un apartamento en una de las zonas que el capitalismo le daría la mayor capacidad de renta como es la avenida Bolívar de Caracas pues así es en revolución así es los pobres se merecen lo mejor y dándole el poder a los pobres van a superar la miseria la pobreza y van a sacar adelante la patria lo vamos a hacer como pueblo vamos a darle la palabra entonces al ministro Ricardo Molina y a Mayelin desde la avenida Bolívar adelante ministro gracias vicepresidente estamos aquí desde la avenida Bolívar en el parque Vargas con esta muchachada dispuesta a seguir defendiendo la revolución a construir el plan de la patria especialmente en su quinto objetivo histórico y hoy día del árbol estamos en un espacio significativo aquí la gran misión vivienda Venezuela hizo una intervención urbana importante para que vivieran más de 900 familias acá familias que nunca en ninguna otra situación hubieran tenido posibilidad ni siquiera de soñar vivir en el centro de Caracas hoy están aquí instaladas en sus hogares de la patria con su organización popular están los integrantes del consejo comunal Omar Torrijos que es donde estamos están los jóvenes de la patria la misión Robert Serra está protección civil está la corporación de servicios de la alcaldía de Caracas y del gobierno de distrito capital misión árbol todas y todos presentes en una hermosa labor hoy aquí para recuperar ayudar a incentivar el cultivo de árboles acá en este hermoso parque de la avenida Bolívar el paseo Vargas y hoy estamos sembrando poco más de 450 individuos de diferentes especies arbóreas y también ornamentales aquí en toda la construcción comentábamos hace un ratito se llevó a cabo la actividad con mucho cuidado para garantizar que los árboles que existieran permanecieran y efectivamente aquí están pero ahora vamos a densificar y además aprovechamos esta hermosa labor de plantar árboles para fortalecer la organización popular la misión Robert Serra ha hecho un trabajo hermosísimo tanto aquí en los edificios Omar Torrijos como los que están al frente que llamamos los cinco héroes familias que ya se han venido incorporando y queremos darle la palabra a Mayerlin Arias para que sea ella misma la que nos explique cuál es la acción que se ha venido avanzando y cómo es que seguimos conduciendo el trabajo aquí en la avenida Bolívar así es ministro vicepresidente un saludo desde aquí desde el urbanismo Omar Torrijos ejemplo de la dignificación de nuestro pueblo gracias al comandante Chávez le entregó este sueño a todas estas familias que fueron dignificadas aquí estamos con el ministro así como él lo explicaba la misión jóvenes de la patria Robert Serra en cada uno de los urbanismos así como el comandante presidente Nicolás Maduro nos juramentó el día 7 de octubre ya pronto a un aniversario de esa juramentación conformar una brigada en cada base de misión 10 jóvenes para hacer la vanguardia de la organización y apoyar a los consejos comunales apoyar a toda la comunidad para lograr sus sueños en este momento nosotros estamos aquí levantando la bandera del ecosocialismo estamos asumiendo presidente aquella misión que usted nos dio como es la misión árbol de ahora en adelante cada brigada juvenil Robert Serra va a asumir esta organización dos jóvenes de cada brigada se van a dedicar a la misión árbol al ecosocialismo al quinto objetivo de la patria que es más que nada preservar nuestra especie humana preservar nuestra naturaleza aquí hubo un impacto sí a la construcción de los urbanismos sin embargo el día de hoy vamos a resarcir quizás ese impacto que se pudo causar vamos a recuperar cada uno de los árboles vamos a estar plantando plantas ornamentales en cada uno de los árboles removiendo el sedimento integrando todo lo que va a ser el abono para darle más vida a estos árboles y que no sigan sintiendo este impacto pero además estamos plantando en toda la avenida Bolívar también embelleciendo todos los urbanismos activados aquí está la brigada Robert Serra que además le va a dar más detalles de lo que estamos haciendo el trabajo comunitario día a día que estamos haciendo para multiplicar a Robert porque no es otra cosa que políticamente mañana se cumplen ocho meses del asesinato de Robert Serra y nosotros nos empeñamos en que van a ser millones de Robert Serra en todas las bases de misiones porque la derecha nos quitó una le vamos a dar millones de jóvenes revolucionarios que van a defender con la vida este proceso revolucionario y además van a continuar con el proceso que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez Frías aquí les dejo con Esmeralda que es la brigadista de esta base de misión buenas tardes vicepresidentes yo soy Esmeralda pertenezco a la brigada de la misión Robert Serra junto con mis compañeros hemos venido haciendo un trabajo dentro de lo que es lo deportivo lo cultural y lo recreativo hoy estamos haciendo lo estamos conformando como una brigada ecosocialista estamos trabajando con misión árbol en lo que es trasplantar árboles a los árboles ya muertos que no tienen vida vamos a hacer un juramento en lo que es el Araguanay para que para que Robert Serra tenga no o sea tenga estén en nosotros y estén juntos con nosotros para que Robert Serra se multiplique y sea muchísimo muchísimo más de lo que ella ha sido muy bien Esmeralda fíjense fíjense vicepresidente además debemos resaltar la conjunción de todas las misiones el sistema de misiones trabajando por un solo objetivo ser cada vez más felices construir el socialismo ser mejores para seguir avanzando en la construcción de la patria y así no solamente hay en este espacio en esta actividad que tenemos hoy queremos resaltarlo por eso nos acompañan aquí Alexa y Cecilia que ellas no son de Omar Torrijos ellas vienen del valle pero trabajando en conjunto para ayudar en Omar Torrijos y seguramente jóvenes de la patria cuando los requieren en el valle de aquí de Omar Torrijos saldrán para el valle a apoyar entre todas y todos cultivando la solidaridad cultivando el trabajo conjunto para que demostremos que nosotros siempre estaremos unidos siguiendo el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez y con el trabajo en conjunto es como podemos lograr las grandes cosas aquí desde Misión Árbol nosotros vamos con Jóvenes de la Patria con la Misión Robert Serra vamos a acelerar toda la recuperación de todos los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela una operación nacional hoy precisamente esta mañana nos daban reporte de vicepresidente desde Amazonas desde Huarico desde Trujillo desde Táchira varios estados donde Gran Misión Vivienda Venezuela junto con los jóvenes de la Patria junto con Misión Árbol están llevando a cabo actividades que no solo porque sea hoy el día del árbol lo hacemos sino que es una actividad permanente una actividad que debe seguir extendiéndose por todo el territorio nacional y que poco a poco se irá fundiendo con otra actividad que es muy bonita y necesaria que tiene que ver con la agricultura urbana para producir para garantizar la producción de alimentos y más que todo para garantizar la formación de nuestros jóvenes nuestras niñas nuestros niños en la actividad productiva también los jóvenes de la patria en la misión Robert Serra nos estaban explicando ahora las actividades que piensan desarrollar aquí en los mismos edificios actividades socioproductivas Esmeralda yo quiero nuevamente que tú nos expliques cuáles son las pretensiones esos proyectos en conjunto con el sistema de misiones con saber y trabajo la misión Robert Serra la misión vivienda Venezuela barrio nuevo barrio tricolor entre todos cómo es que vamos a ir avanzando cuáles son las ideas que ustedes como jóvenes tienen aquí en el urbanismo Omar Torrijos a ver bueno una de las principales el principal proyecto que tenemos es conformar un club deportivo para los muchachos que hacen vida el deporte también tenemos uno que es demasiado importante que es el lo que es el 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 restaurante en hacer el restaurante de comidas criollas que es muy importante porque aquí hay muchos movimientos que es lo que trabajan eso exacto exacto este también estamos trabajando con el consejo comunal en ese en ese proyecto que es el socioproductivo en los socioproductivos estamos trabajando lo del restaurante criollo que también queremos unir a los jóvenes que es muy importante los jóvenes que están desempleados que están en sus casas no van a hacer nada que es prácticamente 8 también le quiero pasar la palabra a mi compañera Celina que también ella habla bueno vicepresidente gracias por hacer este pase aquí en el Omar Torrijos con la brigada que está conformando saber y trabajo y la brigada Robert Serra y el consejo comunal se van a hacer los proyectos socioproductivos los cultivos que se están haciendo en la azotea con unos arquitectos que nos mandó la camarada Isis Ochoa se está impermeabilizando la azotea porque ahí se van a cultivar plantas para seguir resembrando todas las áreas de la avenida Bolívar y también vamos a sembrar hortaliza con la comunidad eso es en la azotea de aquel Omar Torrijos muy bien bueno fíjense en el alrededor del día del árbol lo que evidenciamos aquí es que hay trabajo para rato porque hay voluntad para rato hay convicción revolucionaria de seguir adelante y queremos vicepresidente que sea la propia Mayerlin que le devuelva el pase a ver Mayerlin así es vicepresidente muchas gracias aquí le decimos tenemos un ejército de juventud para continuar la especie humana para continuar la revolución para multiplicar a Robert Serré cuenta con nosotros presidente Nicolás Maduro estamos desplegados a nivel nacional más de 5 mil brigadistas desplegados formándose esperando por ese viaje para Cuba para seguir formándose en ecosocialismo en socioproductivo en el tema organizativo y en todo el político ideológico para defender la revolución adelante vicepresidente el presidente Nicolás Maduro hay que entregarle la misión a los jóvenes y además estamos haciendo el comentario ya estaba Mayerlin que es mujer y bueno por cierto un saludo a Mayerlin a su vez la mayoría eran mujeres creo que el único que no era mujer era el ministro Ricardo Molina entonces es un doble valor dirían economía un doble valor agregado que tiene Osli por ejemplo joven y mujer de manera que está garantizado el éxito de la misión a Arbolosli ya le anunciamos al país este punto de cuenta que aprobó el presidente ayer bastantes recursos pero sobre todo lo que el presidente le llamó la atención fue el orden yo sé que ustedes estuvieron trabajando duro los últimos dos días para presentar y partir bueno de lo que ya teníamos pero dar un salto cualitativo en este sentido y ustedes lograron aquí ordenar los temas involucrando por supuesto al Instituto Nacional de Imparque porque este es un trabajo coordinado no es que vamos nosotros a hacer ahora un ministerio paralelo en la misión árbol no es la coordinación miren lo que tenemos aquí niños estudiantes movimientos ecologistas bomberos guardia nacional voluntarios decir esto es de verdad algo que que tiene que hacerse como un solo equipo y precisamente yo quería un comentario tú y Osli sobre qué vamos a hacer con estos recursos que aprobó el camarada el compatriota presidente Nicolás Maduro un ecosocialista por naturaleza y que él confía plenamente en este equipo que está asumiendo para que se note el nuevo nivel que está alcanzando la misión árbol sí bueno el primer balance que hacíamos desde bueno apenas llegando a la misión fue reunirnos con nuestros equipos tanto de Conare de la compañía nacional de reforestación como de la misión árbol que han venido trabajando en conjunto y además bueno tocan pues las materias que implican ese proceso tanto de recolección de semillas como de la realización del vivero luego la reforestación y luego el cuido que creo que es la etapa quizá más importante de todo ese proceso porque bueno allí se puede perder de manera permanente el esfuerzo de las etapas anteriores y es el que garantiza de nuevo el cierre del ciclo para que tengamos nuevamente nuestras semillas parte de la discusión que abrimos tenía que ver con bueno cómo sostener estos procesos en lo material en lo concreto nos dimos cuenta que había una gran cantidad de terrenos vinculados tanto a la misión como a la compañía que estaban en una capacidad productiva no óptima pues quizá máximo de un 15% otras 5% y bueno decidimos que la primera etapa de esta misión tenía que ser fortalecer lo que ya tenemos ¿no? nada vamos a hacer inventando o creando abriendo nuevos espacios cuando tenemos una responsabilidad vital sobre suelos y sobre lugares que tienen ya la potencialidad que tienen los equipos además dispuestos hay mucha voluntad de trabajo de parte de toda la gente que ha estado asociada a esta misión por estos 9 años y bueno creemos que lo primero es reafirmar lo que hasta ahorita se ha consolidado ¿no? también pues en un diálogo armonioso muy franco con la compañera además también mujer y además joven de IMPAR que en nuestra China nos planteó que había también algunos proyectos pues allí pendientes que estaban asociados con el tema de viveros y bueno creo que era lógico que pudiéramos hacer ese trabajo en conjunto además dando esa demostración de que la necesidad pues que en esta etapa de la revolución pasa por encontrarnos interinstitucionalmente por fortalecernos juntos por ver que nadie brilla solo sino que en la medida que vamos concretando nuestros objetivos podemos entonces decir que avanza la revolución que es el objetivo fundamental que tenemos de igual forma lo vamos a hacer con los demás sectores veíamos que bueno habían como tres escalas de organización de ese hecho productivo porque además queremos comenzar a llamar de esa manera porque tenemos la intención de que eso realmente genere saldo económico tanto para quienes están vinculados como para nuestra patria entonces bueno veíamos tres etapas estaba la etapa quizá que le llamamos escolar artesanal que eran viveros que tenían un máximo de producción hasta de tres mil plantas veíamos una segunda etapa que era la etapa como comunal institucional en donde entraba en parques y además nuestros consejos comunales y comunas con un máximo de cinco mil plantas y veíamos que también hay una etapa pues más amplia que es la industrial que supera las cinco mil plantas en vivero entonces bueno en función de estas tres escalas fue que se hizo la propuesta económica y pues insisto siempre pensando en que nuestros primeros años los dedicaremos a fortalecer la capacidad instalada luego también pues entendemos que hay una etapa también de voluntariado que sobre todo estará asociada a ese primer nivel de máximo tres mil viveros en donde bueno seguiremos activando nuestras niñas y niños en la recolección de semillas en donde involucraremos entonces ahora nuestra juventud también en esta etapa y pues seguir pues profundizando en estas escalas de trabajo aquí de verdad a mí me complace mucho contar con un equipo técnico profesional y político muy bien formado los compañeros y compañeros de los bomberos los guardaparques el equipo mismo de la misión y de CONARE que han estado incluso aportando elementos ya en lo técnico pues de cómo hasta del diálogo ¿no? de cuál es el nuevo idioma asociado al hecho de parques y al hecho de naturaleza que se mantiene restringido pues a lo mejor en grupos muy pequeños muy especializados y que tenemos que socializar para que ese aprendizaje sea realmente significativo y pleno ¿no? entonces bueno por allí es que van quizá algunos de los elementos que están desarrollados en este punto y bueno y al trabajo arduo de todos los equipos que estuvieron trasnochados esta semana echándole coco y números así es ¿no? y además claramente explicado como bien lo dice Osli ella no va a venir aquí sino a articular porque a veces saben sobre todo en los sistemas de estado como lo heredamos nosotros el estado burgués todo el mundo cree que se va a imponer que va a brillar por sí mismo ¿no? yo la compañera Osli de manera muy humilde lo que está proponiendo es la plena articulación yo quisiera que la China vamos a darle te decimos la China por cariño China pero ella es Marisabela Codoy que tiene ya un tiempito ¿no? dos años no puede ser cinco años al frente de un parque bueno ya se están viendo los frutos un trabajo mantenido sostenido mujer y joven como después también nos puede hacer un comentario la mujer y joven también Rosángela ministra de las comunas y movimientos sociales adelante bueno vicepresidente compañeras y compañeros de verdad que este tipo de actividades nos manifiestan la importancia que desde nuestro alto gobierno liderizado por nuestro presidente Nicolás Maduro se le está dando un tema que bueno desde que nuestra revolución llegó al poder ha sido vitalizado y en lo que ya tenemos un grupo de victorias un grupo de logros estructurantes que nos ubican sin duda alguno en la vanguardia de la preservación del planeta a escala mundial de conjunto por supuesto con los otros países que también han dicho basta y han echado a andar con un proyecto de nuevo tipo y no solamente esas conquistas esos logros deben cada vez más profundizarse como es la convocatoria deben radicalizarse y de alguna otra manera seguir avanzando en el resultado para seguir deteniendo las consecuencias del modelo que sigue siendo hegemónico a escala planetario y mientras en otros países del mundo compañeras y compañeros se privatizan los recursos naturales mientras en otros países del mundo se va acabando progresivamente con las condiciones reales de vida y se sigue alimentando una ideología que genera que seamos la única especie que combate sus condiciones o que acaba con sus condiciones de vida somos la única especie sobre la faz de la tierra que se nos ha catalogado somos racionales y tenemos capacidad de raciocinio por ende bueno deberíamos tener mayor conciencia ahora somos la única especie que acaba constantemente gracias al modelo hegemónico del capitalismo con sus condiciones de vida con el agua potable con los bosques y con todo lo que va a garantizar que podamos subsistir entonces la revolución viene de alguna otra manera de tener nuestro comandante Chávez fue ejemplo fue vos y bueno en esta en esta nueva etapa de nuestro ministerio de ecosocialismo donde estamos llamados a construir y a fortalecer una nueva dinámica al mando de nuestro ministro Guillermo Barreto toda la disposición toda la disciplina y toda la voluntad para seguir avanzando y seguir respondiendo con miras al primer corte del programa en el 2019 del programa de la patria seguir respondiendo y bueno seguir avanzando en conquistar el alma y la conciencia de todos los revolucionarios que debemos ser para ser socialistas hay que ser ecosocialistas una característica como hay que ser feministas hay que tener una nueva lógica de relacionamiento con la naturaleza y eso es una batalla que tenemos que seguir conquistando espacios gracias vicepresidente y bueno seguimos en batalla y en lucha muchas gracias María Isabela y vamos a darle la palabra a la ministra del poder popular para las comunas quien tiene una característica además de ser mujer y joven que ella es comunera ella viene de una comuna el panal 2021 allá en el 23 de enero entonces ella conoce de verdad todo el tema comunal sus complejidades sus dificultades y su belleza y su potencial como decía el comandante Chávez la comuna bueno la comuna hoy es un viaje al futuro y así es las relaciones humanas las relaciones de producción las relaciones de solidaridad que se dan en la comuna y todo comunero y comunera como lo decía la China como todo revolucionario y revolucionario bueno tiene que ser ecosocialista tiene que ser feminista y tiene que armar al prójimo como a sí mismo o más diría Jesús de Nazaret de manera que Chiqui también tu reflexión cómo se incorporan las comunidades y los movimientos sociales al proceso aquí hay movimientos sociales presentes ecosocialistas ecologistas cómo se incorporan plenamente a la misión árbol y a todo lo que tiene que ver con la construcción de un nuevo tipo de relación de nosotros los venezolanos y quienes vivimos en nuestro país con nuestra Pachamama con nuestra madre tierra bueno sí primero muchísimas gracias por la invitación y saludamos a todos los movimientos sociales presentes y especialmente a estos niños que van a ser esa parte de esa juventud que va a ser parte de esa fundación que Osli y un equipo de compañeros y compañeras militantes están ahí haciendo posible y construyendo el poder popular organizado en sus diferentes instancias especialmente las comunes los consejos comunales en ese espacio territorial evidentemente ya tenemos un espacio y un crecimiento en ellas donde muchas se han caracterizado por ser agroturísticas ecoturísticas ecosocialistas que nos permite a nosotros en ese espacio territorial como ya lo explicó el vicepresidente impulsar una dinámica impregnada el quinto objetivo histórico que va a fomentar no solamente la construcción de una patria libre una patria autónoma sino también para el futuro ya que ahí las relaciones de producción y la expresión de todo ese pueblo organizado y especialmente en ese territorio sus modos y estilo y cotidianidad son totalmente diferentes ahí es donde expresamente el órgano de parques también ha hecho posible que los consejos comunales y comunas que están dentro de los parques nacionales o que conlindan con los parques nacionales hace posible que sepan y vivan una nueva parte de la historia de nuestro país porque no es una unos vecinos que viven ahí porque simplemente por toda la política neoliberal que nos dejó la cuarta república fueron expulsados a esas periferias unas periferias hermosísimas por supuesto que están llenas de una fauna una flora y un concepto y ahí es donde las comunes y los consejos comunales hacen parte de ese equilibrio del ecosocialismo es ahí donde nosotros sabemos que esos protectores que está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro van a hacer posible una nueva organización junto por supuesto de los consejos comunales y comunas que de ahí deben de nacer para ser parte de esa cotidianidad no solamente de protección también la prevención de los incendios yo creo que es un tema básicamente cultural y educativo y por eso está la nueva generación que nos dejó ese legal comandante Chávez y que debemos de protegerlo desde una flor desde la belleza de la naturaleza desde un árbol desde el sol de todos los días y nuestras lluvias debemos de saber que eso hay que cuidarlo hay que protegerlo y la única forma es de una forma estructural rompiendo con la estructura del capitalismo y eso es posible a través de los movimientos a través de los comuneros y comuneras que llevan en su psique en su sangre y en su lógica en su accionar cotidiano desde lo pequeño y va creciendo la palabra y todo lo que conlleva el socialismo entonces ese es el compromiso del poder popular ser parte de esa prevención ser parte de esa cotidianidad dentro de nuestra naturaleza convivir y cuidarla para el futuro y bueno gracias vicepresidente y especialmente a todos los que están aquí presentes comprometidos con el poder popular y por supuesto con el programa histórico que es la revolución bolivariana es una revolución que es posible gracias a esa a esa visión estratégica que tuvo nuestro comandante que sigue unida a nuestro presidente Nicolás y a todo el gabinete nacional pero también es fundamental Latinoamérica nos acompaña en este sueño de la construcción del poder popular para el poder popular que viva la revolución bolivariana que viva muchas gracias cuánta sabiduría de estas mujeres que nos acompañan el día de hoy y estamos pensando incluso que es una buena oportunidad Rosángela para demostrar esa simbiosis que debe existir por algo el presidente Maduro le puso como nombre al ministerio ministerio del poder popular para las comunas y los movimientos sociales entonces es una gran oportunidad para que esos movimientos sociales ecosocialistas como el movimiento ecosocialista de Venezuela y todos los que vienen hayan surgido en los últimos años bueno se fusionen se vayan a la comuna y allá ustedes comparten socialicen su conocimiento el que han estudiado el que han adquirido tanto en la práctica como en la teoría en la acción y en la reflexión bueno y vayamos conformando todos esos comités en las comunas ecosocialistas y vamos a hacer el gran salto desde las bases del pueblo y bueno y todos tenemos que involucrarnos en ese proceso como en el sector educativo mañana se incorporan los estudiantes hay jornadas de por estos nueve años de la misión árbol aparte del día del árbol que es hoy toda la semana los estudiantes de los liceos se incorporan y ahí mismo miren las escuelas bolivarianas ahí donde está el gallito miren ahí el huerto escolar seguramente las escuelas de los pequeños guardaparques también recolectan semillas nuestros niños nuestras niñas en primaria en secundaria también uno ve los contenidos de la colección bicentenario hasta el libro de matemáticas tiene reflexiones ecosocialistas y nos vincula con nuestra realidad la canaimita tiene también videos y lecciones allí que están gracias al gran trabajo que hace el ministerio de educación y el ministerio de educación universitaria ciencia tecnología bueno ahí están presentes y de verdad que es un gran esfuerzo que tal vez hay que sistematizar mejor Guillermo Osli poner a que todo vaya en la misma dirección a que todo suma todo tribute al mismo río pero tenemos que fortalecernos y yo le quiero dar la palabra a nuestro mayor general Reverol quien está al frente de la Guardia Nacional Bolivariana porque vamos a hacer un pase a la Carlota que usted mismo lo puede dar general cuando usted explique aquí porque es que nuestros militares aquellos hombres y mujeres que el comandante Hugo Chávez en el año 2000 les dijo cuando llegó al poder en el año 99 en el año 99 les dijo no nosotros no podemos estar en los cuarteles metidos ni en la presto operacional lo es todo nosotros tenemos que salir a la calle con el pueblo y creó el plan Bolívar 2000 y de ahí en adelante los efectivos y oficiales de nuestra fuerza armada no han salido a la calle más bien la única diferencia que hay entre un campesino entre un estudiante entre un abogado y un efectivo y un oficial de la fuerza armada es que ellos tienen el uniforme de nuestra gloriosa fuerza armada pero también son pueblo igual que el campesino igual que el maestro igual que el bombero igual que todo de manera compatriota agradeciendo la colaboración que le da la Guardia Nacional Bolivariana le doy la palabra para que nos explique este proceso de vamos a esparcir avíos es el nombre técnico las semillas para que nazca para que florezca el guaraire repano y todos los parques nacionales de nuestra bella república adelante mayor general gracias vicepresidente buenas tardes a todo el país saludar muy afectivamente a todos los invitados especiales en este hermoso acto igualmente felicitar a los dos guardias forestales que fueron reconocidos al día de hoy y que ese reconocimiento en nombre de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro va extensivo a todos los hombres y mujeres de la Guardia Nacional Bolivariana un justo reconocimiento quienes día a día enfrentan todas las amenazas al orden interno y la paz social efectivamente vicepresidente cumplió la instrucción de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro y de nuestro ministro general en jefe Vladimir Parino López ministro del poder popular para la defensa la Guardia Nacional Bolivariana ha desarrollado un conjunto de actividades dentro de los servicios de policía administrativa especial y de investigación penal consagrados por supuesto en la constitución de la República Bolivariana Venezuela todo lo que tiene que ver con los derechos ambientales así como también el artículo 329 que tiene que ver también con los servicios de policía administrativa especial y de investigación penal por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que establece las funciones de guardería ambiental por eso que nosotros lo llamamos ahora guardería para el ecosocialismo y es la responsabilidad que tienen todos los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de preservar el ambiente y proteger todas las instalaciones necesarias para continuar con la vida en el planeta preservar la vida en el planeta y continuar con el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez que establece pues el quinto objetivo histórico en el día de hoy en ocasión al día del árbol nosotros hemos programado un conjunto de actividades juntamente con el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Agua y el día de hoy se va a hacer un lanzamiento de una nueva técnica una técnica ya antigua pero es desconocida por muchas personas que es el procedimiento para la elaboración de reforestación por técnica de avío es una técnica de reforestación ambiental que consiste en la elaboración de envoltorios orgánicos cada envoltorio orgánico contiene 10 semillas de diferentes especies samán araguané flamboyá y que a través de un residuo inorgánico y abono especial con semillas pre-germinadas permiten que nosotros por vía manual o por vía aérea lancemos este esto que está acá es un avío esto representa un avío que son elaborados por nuestros guardias nacionales y que permite pues crear reforestación en aquellos lugares donde hay difícil acceso y donde los incendios forestales han causado graves daños en vegetación mediana y vegetación alta es por eso pues que nosotros hemos contribuido diariamente con el Ministerio del Poder Popular para el Econocercialismo de Agua en este tipo de reforestación y que hoy en ocasión al día del árbol vicepresidente estamos lanzando 18.700 avíos en tres parques nacionales en el Guarera Repano en San Esteban en Carabobo y en el Henry Pitiel en el Estado Aragua que son parques nacionales que sufrieron en el último mes esos fuertes incendios los parques nacionales los 27 parques nacionales en su mayoría sufrieron graves daños más de 11.000 hectáreas afectadas durante estos voraces incendios y que bueno nuestros sentinelas permanentes de la patria día a día conjuntamente con todos los organismos que se encargan de esta batalla diaria han dado la batalla y hemos obtenido esta gran victoria de calmar pues estos incendios forestales a lo largo y ancho de territorio nosotros tenemos en la Carlota un helicóptero al general de división Sergio Rivero Marcano quien explicará al detalle este sistema que normalmente lo hacen nuestros guardias nacionales y que próximamente en reuniones con el ministro y la presidenta en parque y nuestro ministro de la defensa estaremos lanzando relanzando el proyecto el guardia forestal 2.000 guardias nacionales vicepresidentes van a asegurar los 27 parques nacionales del territorio nacional que bueno que bueno próximamente en el mes de agosto que bueno un actor que se suma pues con más fuerza bueno dele usted mismo el pase general Rivero bueno ya está el general Rivero Marcano quien es el jefe del comando de operaciones para explicarles los detalles acerca de este sistema de reforzamiento adelante general Sergio Rivero Marcano buenas tardes señor vicepresidente buenas tardes mi comandante general buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela hoy más que nunca Chávez vive independencia y patria socialista viviremos y venceremos nos encontramos acá en la Carlota me encuentro acompañado de un representante de nuestros bomberos forestales personal de la dirección de guardería del ambiente y el ecosocialismo de la guardia nacional bolivariana y de nuestro comando aéreo para desarrollar una importante misión aérea elitransportada en este caso lanzar 4 mil avíos en el Guaraira Repano en un lugar afectado por los recientes incendios forestales que se dieron desde el 30 de abril hasta el 11 de mayo y que afectaron gran parte del ecosistema de este importante parque nacional en el caso específico ya elaboramos desde el día de ayer y parte del día de hoy hicimos un reconocimiento del área más afectada que fue el área de Sabanieve área que como usted lo dijo señor vicepresidente lo utilizan muchos caraqueños para esparcirse es por ello que vamos a lanzar 4 mil de estos avíos bien explicados por nuestro comandante general lo vamos a lanzar allí que llevan 10 semillas diferentes especies en el caso de Guaraira Repano vamos a lanzar especies de caro caro de arawanay de javillo samán caoba y flamboyán de manera que vamos a volverle el verde y el colorido al parque nacional como un dato muy relevante señor vicepresidente nos encontramos acá a nuestras espaldas se encuentra el helicóptero bel 412 el 94100 que fue uno de los caballitos de batalla que estuvo dispersando agua con otros dos helicópteros de la guardia nacional y un helicóptero en nuestra aviación militar y que junto con los otros helicópteros hicieron un total de 614 descargas de agua dispersaron un total de 912 1600 litros de agua para controlar y para extingir todos los incendios forestales en nuestros parques nacionales distribuidos en el distrito capital en los estados Miranda Vargas en el estado Aragua y en el estado Carabobo de manera que estos helicópteros que como ustedes pueden ver tienen un helitanque en la parte ventral del helicóptero cada helitanque lleva aproximadamente en cada viaje 1200 litros y otro helicóptero que lleva un helivalde estos helicópteros estuvieron trabajando arduamente y hoy por hoy el pueblo de Venezuela el pueblo de Caracas lo va a ver combatiendo incendios y ahora vamos a ver reforestando todas estas áreas de difícil acceso áreas donde no podemos llevar la técnica de bola de tierra entonces vamos a hacer con el lanzamiento de avión es por ello que una vez más nuestra fuerza armada nacional bolivariana liderizada por nuestro comandante en jefe y presidente por nuestro comandante estratégico operacional vamos a evidenciar una vez más nuestro apego y nuestro celoso apego al cumplimiento del quinto gran objetivo histórico contenido en la ley del plan de la patria como lo es la preservación de la vida en el planeta es por ello que a través de esta técnica vamos a devolver el verde el colorido a estos parques nacionales para dejarle pues a las generaciones futuras pues ambiente ecosocialismo y ecosistema vamos a proceder señor vicepresidente a encender la aeronave y en escasos siete diez minutos vamos a estar sobrevolando las faldas del cerro del ávila en su vertiente sur como usted muy bien lo explicó para proceder al lanzamiento de estos avión le devuelvo el pase señor vicepresidente bravo muchas gracias compatriota ahí está pues la fuerza armada nacional bolivariana adelante despeguen entonces y en breves minutos hacemos un contacto mientras tanto yo quería un comentario del nuevo jefe de gobierno del distrito capital juan carlos jugarte y esta gran responsabilidad que tenemos como estado y más aún en las instancias más cercanas a los ciudadanos como es la jefatura del gobierno las alcaldías de cómo responsabilizarnos y sembrar la conciencia no sólo sembrar árboles sino sembrar la conciencia de la necesidad de construir la patria ecosocialista juan carlos gracias vicepresidente bueno es un acierto yo creo que vamos por el camino correcto otro acierto más ya no estoy acostumbrado el presidente Nicolás Maduro en la fundación para la misión árbol yo creo que es de suma importancia y poner a una mujer revolucionaria una joven mujer revolucionaria al frente comprometida con este proceso sabemos que le va a imprimir un dinamismo extra a toda esta misión que fundó el comandante Chávez hace nueve años el comandante Chávez que fue un defensor que fue un hombre generador de conciencia en lo que respecta a la conservación del ambiente y el presidente Nicolás Maduro como buen chavista bueno está siguiendo pues ese camino el comandante Chávez lo plasmó en el quinto objetivo de la nación en el quinto objetivo histórico de la nación que teníamos que preservar tenemos que preservar estamos obligados a preservar el ambiente para preservar la vida en el planeta la tal indiscriminada el uso indiscriminado de recursos bueno está poniendo en peligro la vida del planeta por eso es que nosotros estamos obligados y es de suma importancia lo que aquí se hizo hoy aquí tenemos a niños niños y niñas que se suman ahora a esta brigada para preservar el ambiente para preservar los parques de Venezuela y es de suma importancia porque ahí está el futuro no puede haber un feliz término o una respuesta altamente positiva si no involucramos a estos niños estos niños que el día de mañana van a ser generadores de conciencia estos niños que el día de mañana van a tener la conciencia suficiente para poder preservar a los adultos bueno que se crearon que se crearon bajo los términos del capitalismo y que no tienen no tienen una conciencia elevada para preservar y lo que significa lógicamente preservar el ambiente preservar el planeta bueno estos niños van a estar allí generando la conciencia multiplicadores para que el día de mañana nosotros podemos podamos tener un planeta más humano más vivible y un entorno bueno acorde con lo que debe ser la humanización del planeta en el distrito capital lógicamente que bueno no está exento de las grandes capitales que han sufrido la agresión la agresión del capitalismo nosotros bueno vamos a estar vamos a estar inmersos en esta gran misión recuperando los espacios recuperando los espacios que tengamos que recuperar pero por encima de todo siempre tiene que existir la cultura del mantenimiento a veces recuperamos espacios y por falta de mantenimiento lamentablemente esos espacios se vuelven a deteriorar entonces es importante y eso lo vamos a emprender a partir de ahora en esta gran responsabilidad que me he dado y que le agradezco al presidente Nicolás Maduro vamos a emprender pues una vamos a emprender la cultura del mantenimiento porque es de suma importancia también para poder preservar los espacios que nosotros vamos recuperando por eso que cuenten con este brazo cuenten con este hombre para seguir con la misión que nos ha encomendado el presidente Nicolás Maduro muchas gracias compatriota jefe del gobierno del distrito capital bueno fíjese que a Ernesto Villegas le correspondió y Ernesto nos puso en contacto con los bomberos la comandanta de los bomberos porque bueno le correspondió encargarse de todos estos incendios ahora usted toma el testigo y tenemos que estar a la altura y superar la altura incluso del testigo que nos dejó Ernesto que va a otras funciones ahora y estaba pensando yo General Reverol ya está despegando el helicóptero la Guardia Nacional Bolivariana que el año pasado tuvo que enfrentar la Guarimba y en las barricadas de la Guarimba ponían árboles cortaban árboles talaban árboles los guarimberos y entonces las ponían ahí para atravesar para impedir el libre tránsito y la Guardia Nacional tenía que quitar incluso levantando algunas barricadas francotiradores le dispararon a nuestros guardias nacionales fíjense la paradoja y sin embargo aquí está la Guardia Nacional Bolivariana dedicándose a lo hermoso dedicándose a nuestra Pachamama a la naturaleza y eso es algo que satisface mucho saber que seguimos adelante con la moral en alto y que nada ni nadie por más perverso que sea por más intenciones que tenga de violentar la constitución podrá detener ni a nuestra fuerza armada ni a nuestros movimientos ecosocialistas ni a nuestros bomberos ni a nuestros guardaparques ni a nuestros estudiantes no podrá detener a nadie y la revolución va a seguir construyendo el ecosocialismo cueste lo que cuesta y haya los obstáculos que haya y se presenten los vamos a ir superando uno a uno ya levantó el helicóptero ¿verdad? pero si quiere hacemos la juramentación para aprovechar y cerramos con el pase del helicóptero la juramentación pónganse de pie todos los que van a ser parte de la primera brigada de protectores grupo de protectores en este caso de este parque nacional Guaraira Repano esta es una idea del presidente Nicolás Maduro que se fundamenta en el espíritu de articulación que estaba allí explicándonos la compañera Osli y en el cual bueno tenemos que diseñar nuestros planes de prevención de mantenimiento como decía también Dugarte de todas las medidas las políticas por ejemplo eso que hoy estamos sembrando aquí en el Guaraira o allá en el urbanismo donde sea eso no puede mañana estar en malas condiciones nosotros tenemos que hacerle seguimiento a cada una de las decisiones trabajar en la prevención no solo contra los incendios sino contra cualquier situación que amenace a nuestros parques nacionales y por supuesto en la solución de los problemas entonces compatriota yo quisiera incluso pedirle a uno de ellos que venga y participe aquí ¿quién puede ser? aquí está Erika Erika Molina o George Ripley caramba adelante vengan los dos por favor como parte simbólica representativa voceros de este primer grupo ponte por aquí Erika ¿cómo estás tú? bien chévere ¿tú eres estudiante de la Universidad Bolivariana? egresada de la Universidad ya eres egresada ¿de qué egresaste? gestión ambiental gestión ambiental eso es una carrera que muchos compatriotas estudiaron y que tiene un gran valor ¿cómo estás tú George? ¿todo bien? tocayo bueno entonces fíjense que este grupo de protectores en este caso el Guaraira después el presidente seguirá juramentando en Henry Pitié en Sabesté en Mochima en Canaima todos todos los parques nacionales deben de tener su grupo de protectores y colaborar con quienes dan la vida allí todos los días y tener nosotros también responsabilidad con los movimientos entonces ¿qué van a hacer ustedes? ¿cómo plantean ustedes salir a aportar en este momento con estos grupos de protectores? si bueno la próxima semana el próximo fin el próximo sábado se va a hacer un encuentro donde están convocados todas las organizaciones vinculadas o que hacen vida en el parque nacional Guaraira Repano y bueno se van a aperturar como unas mesas de trabajo para definir ese plan de acción que bueno que va a guiarnos será nuestra hoja de ruta este y bueno que va a unificar todas esas voluntades que hay desde las diferentes organizaciones para bueno contribuir a la preservación del parque y bueno sabemos que este es nuestro principal pulmón y que bueno que este tipo de actividades deberían de reproducirse en otros parques que bueno que están en condiciones de vulnerabilidad y que bueno que la juventud precisamente se está sumando a preservarlos así es otra mujer joven que maravilla bueno vamos a proceder ah bueno queríamos destacar aquí está el grupo ecosocialista Guaraira Repano está el movimiento ecologista venezolano está Venezuela trekking y fenilleti después me explican que es eso están los estudiantes de nuestra universidad nacional experimental de la fuerza armada la unefa están los palmeros de chacao también aquí presentes bienvenido colectivo autana la universidad nacional experimental simón rodríguez el urbanismo boleíta sur la misión árbol ecoven y la federación de organizaciones y la junta ambientalista bueno todos tenemos entonces responsabilidades vamos a levantar nuestra mano y entonces pequeños guardaparques también levantemos la mano porque vamos a jurar entonces yo digo y ustedes repiten ¿les parece? ok juro entregarme plenamente en la protección en la preservación del parque nacional guarayra repano construir y cumplir con el plan construir y cumplir con el plan para entre todos para entre todos articularnos articularnos y dar lo mejor y dar lo mejor para que el parque nacional guarayra repano para que el parque nacional guarayra repano esté siempre sano siempre hermoso, siempre frondoso y sea testigo de muchas generaciones de venezolanos y venezolanas por venir. Cumpliremos con el objetivo número 5 que nos dejó nuestro comandante Chávez y estaremos a la orden del presidente Nicolás Maduro para cumplir con el plan y para respetar y amar a nuestra madre naturaleza. Lo juro. Bueno, muy bien, un aplauso. Sabemos que lo vamos a cumplir. Estamos seguros de que así va a ser. Primer grupo de protectores de parques nacionales en el Guaraira Repano, aquí en la ciudad de Caracas. Mucha responsabilidad, mucha articulación. Por ahí estamos oyendo el helicóptero. Ya anda por ahí el helicóptero. No sé si tenemos el audio todavía. Bueno, lamentablemente habrá problemas técnicos por un reconocimiento de ese personal que está en el helicóptero que va a sembrar los avíos. Véngase por acá los niños y las niñas, pequeños guardaparques. Véngase también Gallito, Ana Paula. Y entonces vamos nosotros a sentirnos orgullosos de la misión árbol. Ajá, ahí está el helicóptero. Había alguna imagen del helicóptero. Nos sentimos felices de haber podido conmemorar, no con un acto protocolar, no con un enunciado, con un titular de prensa, sino aprobando esos recursos para la misión árbol, juramentando este grupo de protectores y viendo como nuestros compatriotas, guardaparques, guardabosques, bomberos, guardias nacionales, movimientos ecologistas, estudiantes, están todos sumados en un solo cuerpo para proteger nuestra naturaleza y proteger a nuestros parques nacionales y a todos los espacios naturales de esta vida. Bueno, muchísimas gracias, compatriotas. Nicolás Maduro, presidente, hemos cumplido y seguiremos adelante toda esta semana en la celebración, no solo del Día del Árbol, sino de los nueve años de la misión árbol. Los primeros nueve años se van sembrando patria socialista. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vean ustedes con esta actividad, el inicio de la celebración de esta semana aniversario de la misión árbol, la aprobación de recursos bien importante, más de 345 millones de bolívares para la misión árbol y más de 2 millones de dólares provenientes del fondo chino para otros tipos de proyectos como viveros comunales y viveros industriales. Amigos, parte del inicio de esta jornada que seguirán en los próximos días y que nosotros estaremos llevándole, por supuesto, minuto a minuto en el marco de esta celebración. Recuerden que pueden ampliar todos estos temas a través de la www.btv.gov.be y seguirnos a través de la cuenta arroba btv canal 8. Las dos etiquetas para el día de hoy, numeral Robert Vive y numeral Pesud, rumbo a la victoria. Hacemos una pausa, ya venimos con más información.